Primero multiplicar por 2, 4 x 2 es 8, 8 x 2 es 16, ahora multiplicar por 3 Ahora, 4 y 8 pueden ser divididos por 2 4 x 2 es 2, 8 x 2 es 4, 4 y 8 no pueden ser divididos por otro número 2 y 4 pueden ser divididos por 2 2 x 2 es 1, 4 x 2 es 2, 1 y 2 no pueden ser divididos por el mismo número 3 4 5 6 7 8 8 9 9 11 12 12 13 13 14 16